Siendo él un gran rey y un bello trono tenés Lleno de gloria y honor y ángeles alrededor Aún así se humilló, no le importó mi condición De su poder me llenó, cuando le abrí mi corazón Adonai mi gran señor, en el león Dios altísimo Elohim mi creador, Jehová tiré mi proveedor Jehová salón es mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel 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 Oh, la roba nueva me vicio, la autoridad me concedió Para murallas romper y principados vencer Él puso en mí su favor, su brillo alrededor Y mi alabanza le doy, junto a la creación Adonai mi gran señor, en el león Dios altísimo Elohim mi creador, Jehová tiré mi proveedor Yo daño a nombre en mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel 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 Adonai mi gracia de Dios Mi creador Que hoy ya no metí mi paz El que conmigo está Eres Emmanuel Mi gracia de Dios Dios Santísimo Yo valiré mi proveedor Que hoy ya no metí mi paz Mi gracia de Dios El que conmigo está Eres Emmanuel Emmanuel El que conmigo está El que conmigo está